Estamos en la sierra nevada del Cocuy, nevado pan de azúcar, a 5100 metros sobre el nivel del mar. Aquí nuestro guía, Orlando. Estamos ya a bordo de subir a la cumbre, pero no hemos podido porque... Bueno, hemos dicho, estamos en cumbre, ¿no, Orlando? Sí, sí, sí. Ya no se puede más, seguir más. No se puede porque está nevando y acá ya hay una cuchilla tenaz, hay precipicio por lado y lado, grietas, entonces corremos el riesgo de morir. Pero no vamos a morir. ¿Sí o no, Trey? Sí, señor. Saludos. María, no pudiste. Sí. La próxima. Saludos a María. Sí. No, saludos a todo el mundo, a los amigos. Nuestra primera cumbre, my friend. Esa era. Esa era. Es nuestra primera cumbre en Colombia, Sierra Neva del Cocuy. Nevando, genial, con un guía excelente. Ya hicimos una cumbre, así que nos ponemos a bajar a las 11 de la mañana prácticamente. Listo. Es objetivo cumplido. Ahora vienen los siguientes nevados en Bolivia, que son los próximos objetivos. Saludos. Saludos y pues nada, nos agarró la nieve, la nevada. Saludos, Orlando. Suerte. Trey. ¡Au! 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 ¡Au!